Nosotros trabajamos aquí la tierra, o sea, el trabajo nuestro lo tenemos aquí. La leche, el queso, los huevos. Porque todo el mundo aquí tiene su huertica, tiene sus vacas, tiene sus cerdos, sus gallinitas. Yo les doy harto maíz, en las tardes la suelto. Tengo rúgula, mitsuna, también le tengo cebollín, espárrago, acelga china y acelga de colores. El queso, sale, coliflor y también le tengo brócoli morado. Hay un vecino ahí abajo que tiene manzanas, manzanas caseras. Pequenas unidades productivas, familiares, porque aquí todo es familiar. Hacemos como unas mingas y nos colaboramos, les ayudamos a sembrar. Esto fue declarado zona de reserva forestal. El Berjón es una fábrica de aguas. Empezamos a trabajar con los cultivos orgánicos, a producir alimentos limpios, sanos. Tenemos abejitas para que nos polinizen todo, también vendemos la miel y el polen. La recuperación de semillas ancestrales, activar las semillas, entonces cuartan. Hay variedades de maíz, de habas, tenemos variedad de papas aquí. Criolla negra, de olla amarilla, porque esto era lo que hacían mis abuelos, mis padres. Es con fertilizar las tierras sin químicos. Entonces lo que hacemos es que sembramos así. Cuando se hace un surco de una variedad y otro surco de otra, nos sirve para que ellos mismos se protejan de los animales, de la plaza. La ceniza se le echa por acá, por dos lados, por acá. Y la babosa como la ceniza es hostigante. Me encanta recoger la semillita, esperar que crezca, cuidarla. Un oficio que es tal vez invisibilizado, porque siempre imaginamos al campesino pobre. Una lechuga no cuesta mucho la ciudad, pero es certificante para ti poder acercar y poder ver esa relación que hay. Uno le dedica tiempo y amor a sus semillas. Así mismo son las cosechas. Y para uno de campesino, deber de que la gente le gusta lo que uno le vende. Y cuando tú le compras a alguien que tú estimas, que sabes que tu trabajo vale. Ecosensible es una plataforma virtual, es una página web donde la gente puede encontrar ofertas de directos productos desde cuidado personal. Quinoa, el amarazo, estos son coladas, chocolate también. A veces hago yogur, hago quesito ricota y hago quesito con especies. Y leches al maceta también tenemos, mantequilla allí. Estamos sanos todos, benditos sea Dios, y pues seguimos trabajando, produciendo comida, que es lo que necesitamos. Y se acaban los campesinos a toda la comida.